Salve Pérez desde Tijuana, seguimos aquí en Culiche Viejo Le vamos a subir más temas, gente de Accionando Primero le dice, hace poco Juanito Saquéle plumita, yo no tenía nada y mire no te estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos apelitas al trabajo Le eché ganas, yo soy gente de accionar Salve Pérez, plumita, yo no tenía nada y mire en donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos apelitas al trabajo No le eché ganas, yo soy gente de accionar Es de madrugada, que las levitas le peguen una bailada Quieren un buen andro pa' seguir la totoleada Me gusta vivir en la vida, pues la tenemos prestada Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora acá lo la abandona Cáiganse unas plebes y me llenen la plomona Pero cerveza bien helada y mi instinto pa' empezar Cáiganse unas plebes y me llenen la plomona Una superona pa' cada mequite lleno Y si quieren un problema De esto tengo en mi carena Yo soy bien tranquilo Pero no se entere que el día de malgo macizo Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas claras Porque limpio se calan Júgate en Las Vegas Cheyenne blindada Cuando visito mis tielas Me gustan las rutas Le van a dar la poema nera Allí en mi Sinaloa Me les ha habido rifar Yo soy bien tranquilo Y yo soy bien tranquilo Me iré a Barcelona Porambo deseada la bella Dueca CC por Antarctica Films Argentina